Vamos con la presentación de el proceso de independencia de colonia española en América y nos vamos a centrar en Chile. Ahora, ¿por qué vamos? Vamos con las ideas ilustradas. Repasemos un poquito esto. Las ideas de la ilustración fueron principales, fundamentales para las revoluciones. También ocurren dos eventos específicos que son la independencia de Estados Unidos que había despertado ya el ánimo en 1776 y la revolución francesa que dio el fundamento, el hecho de que ya estaba ocurriendo efectivamente una revolución con base en las ideas ilustradas. La independencia de Estados Unidos es principalmente apoyada por las ideas ilustradas pero es un reclamo contra algo concreto, la subida de los impuestos. Es algo concreto lo que motiva la independencia de Estados Unidos y la búsqueda de su independencia. Mientras que la revolución francesa está basada en las ideas de la ilustración buscando los ideales de la ilustración, buscando el ideal de igualdad, de fraternidad. Todos esos ideales son el objetivo final de la revolución francesa. No es una lucha contra los impuestos como en Estados Unidos, sino que son los ideales. Entonces es un aspecto diferente al que apunta la revolución francesa. Por eso son dos eventos diferentes. Y acá tenemos la bandera que terminó siendo la bandera de los revolucionarios que se estableció luego después de la independencia de Estados Unidos y ahí está la bandera de Francia. Y fíjense en los colores. Fíjense en los colores. Aquí tenemos blanco, azul, rojo, blanco, azul y rojo. También está la bandera de Inglaterra estos colores. Pero el hecho de que ya la representación común para los países que sigan después de Estados Unidos y después de Francia van a ser esta base de colores es la que va a determinar el color de los que sigan las ideas ilustradas. Entonces acá tenemos que la independencia es un proceso americano continental porque va a afectar a todo el continente. Y aquí tenemos la representación de un mapa de América Latina. Y bueno, acá vemos que lo que habíamos visto en la presentación anterior que cuando llegan estas ideas, estas noticias de que el rey había sido capturado en España bueno, se generó, todas las colonias comenzaron a formar sus propias juntas de gobierno. Y estas juntas eran consejos a los que asistían los vecinos más importantes los vecinos con más dinero los vecinos que tenían el poder económico que tenían el poder político que tenían mucha influencia grandes intelectuales grandes pensadores, filósofos todos ellos eran los vecinos más importantes de la ciudad y ellos eran los que eran invitados a las juntas obviamente no todos van a ir porque no todos los grandes vecinos de la ciudad están a favor de la independencia o de hacer una junta de gobierno entonces ahí es donde se van juntando los que buscaban una forma de autogobierno fue continental el hecho porque todas las colonias se organizaron en juntas excepto los virreinatos de México y Perú pero aquí tengo que hacer una corrección acá sí va Perú Perú sí hace una junta de hecho hace la primera junta de gobierno así que vamos a corregir de inmediato eso listo y acá tenemos ¿por qué lo del virreinato del Perú no? porque el virreinato del Perú tenía mucha pero mucha presencia española dominante en el caso de México sí hubo una super junta y el hecho de que México también buscaba la independencia entonces ¿cuáles son los principales reclamos que se manifestaron en esta junta? lo primero fue lo económico los comerciantes ya estaban cansados del monopolio que imponía España estaban cansados del control de la mercadería que tuvieran que comprar solamente a España etcétera además de eso también tiene que ver la subida de los impuestos y esto está más cercano a la independencia norteamericana que a la revolución francesa por el hecho de que son cosas económicas y cosas muy concretas además de eso había una mirada muy lamentable sobre la inquisición que era una institución que estaba persiguiendo a todo lo que hubiera fuese contrario a la iglesia o contrario a las costumbres normales de las personas que vivían en la época colonial y por lo tanto también estaba persiguiendo las ideas que atacaran a la religión y dentro de estas ideas que atacaran a la religión estaban las ideas ilustradas el cuestionamiento al papa si era o no válido que él nombrase a los reyes quien hablaba directamente si era el papa ahora Dios a través del papa etcétera todas esas cosas eran cuestionadas y por lo tanto la inquisición perseguía a estas personas que iban cuestionando estos son los reclamos en general además del hecho de que había mucha diversidad había mucha diferencia de clase o mejor dicho había mucho estamentalismo es decir si ustedes pertenecían a un grupo social no podían ser parte de otro si ustedes eran españoles entonces era muy diferente ser español de España que ser español nacido en Chile por ejemplo si tú eras un español nacido en Chile eras pasado a ser llamado como criollo y por lo tanto tus diferencias contra las de los españoles nacidos en España y que estaban en Chile eran mayores y esa persona que venía de España y que había nacido en España tenía mejores condiciones legales que tú y por lo tanto había una gran diferencia legal y eso fue cansando a la gente este problema entre la gente que era de Chile y la gente que venía a Chile desde España que eran conocidos como peninsulares esas injusticias que para nosotros son injusticias pero para ese tiempo eran normales eran cosas habituales eran cosas comprendidas y correctas esos generaron problemas y esas diferencias jurídicas formaron problemas hasta que todo comenzó a darse vuelta con esta propuesta de un autogobierno donde se supone que bajo las ideas de las ideas ilustradas todos íbamos a ser iguales y eso implicaba también a los que venían de España así que cada una de estas medidas provocaba una gran pérdida de libertad el hecho de que hubiesen gente que no podía comerciar con otras naciones que no podía comerciar fácilmente que era muy difícil emprender negocios que no se podían tener industria en América y también el hecho de que hubiese constantemente una subida de impuestos impedía que hubiesen más surgimiento de emprendedores y además de eso la libertad intelectual que era cortada por la inquisición entonces estaba dispuesta a estas personas a defender la libertad o pedir o lograr mayores grados de opresión y represión a pelear una guerra bueno esta situación fue la que fue dándose cuando ya se formó la primera junta de gobierno y ahí es donde el virrey del Perú dijo ya ok estas personas tienen que ser reprimidas y tienen que ser llegado a toda la normalidad como estaba antes para cuando vuelva el rey encuentre toda América como estaba y ahí es donde comenzó a matar sus tropas para atacar a las primeras juntas de gobierno y acá en Chile se formó una primera junta de gobierno que además formó un congreso para elaborar las leyes que permitieran al gobierno de la colonia ahí vemos la imagen de también la primera junta de gobierno ya en el congreso como se había dicho en la cápsula anterior se demoraban en tomar las decisiones y por lo tanto hay gente que se impacientó y aquí aparecieron algunos personajes como en el caso de José Miguel Carrera que nunca en un grupito de personas se formaron una especie de golpe militar y llegaron a nombrarse director supremo aquí fue un golpe militar una cosa bien simple él llegó en unos caballos llegó donde la moneda y simplemente dijo ya esto es mío y punto o sea no esto esto lo dirijo yo a partir de ahora y punto comenzó así sin mayores problemas ni guerra ni violencia entonces acá tenemos a José Miguel Carrera él había llegado desde España recientemente no había estado la primera junta de gobierno etcétera porque había llegado después de la primera junta de gobierno había llegado desde España había estado defendiendo España contra Napoleón y no logrando eso se volvió aquí a América entonces aquí vamos con qué va a pasar cuando lleguen las tropas del rey aquí hay unas derrotas de los realistas quiénes son los realistas los que apoyan al rey porque hay una diferencia porque después van a haber batallas que van a ser ganadas por los patriotas es decir le ganan los realistas pero luego habría disputa entre los dos líderes O'Hin y C. Carrera ahora fíjense acá que yo hago una distinción entre realistas y patriotas no es lo mismo decir que los chilenos lucharon contra los españoles los chilenos no lucharon contra los españoles los patriotas lucharon contra los realistas ¿y por qué hay diferencia? porque los patriotas incluyen a algunos españoles que estaban a favor de la independencia los españoles estaban habían españoles que estaban en el bando patriota como también en el bando realista así como habían chilenos que estaban en el bando patriota como también habían realistas así como también algunos indígenas estaban en el lado patriota muy pocos y muchos en el lado realista y así entonces al final los ejércitos eran compuestos por un conjunto de personas de diferente origen no necesariamente eran todos españoles y no necesariamente eran todos chilenos por lo tanto no es lo mismo decir estos españoles contra chilenos porque no fue así fueron realistas que estaban a favor de apoyar al rey y el dominio del rey con el de patriotas que estaban a favor de la independencia entonces después de estas derrotas que van a sufrir los realistas es decir victoria de los patriotas va a provocarse unas pequeñas disputas entre los dos líderes o'higgins y carrer ambos líderes que tenían mucho deseo de mantener el control de la situación de la independencia pero como ambos tenían muchos deseos chocaban estos deseos y aquí hubo un momento en que ya los realistas luego de un tiempo logran encerrar a las tropas patriotas en una ciudad que se llama rancagua y en esta ciudad comienza una resistencia aquí es donde o'higgins está resistiendo la batalla y o'higgins está confiado en qué carrera va a llegar a ayudarlo con tropas del refuerzo bueno el ataque español continuaba y ho'higgins confía en qué iba a llegar y finalmente o'higgins saqueó carrera va a llegar y finalmente carrera nunca llegó en lo que se dice en lo que se dice que no cayó no está claro bien porque no llegó ahora qué va a pasar que en esta batalla maipú de Rancagua o quien tuvo que salir a atravesar la tropa el fuego enemigo y con alguna de sus tropas y arrancar, y se tuvieron que arrancar a Argentina cruzaron la cordillera y ahí se mantuvieron al otro lado de Argentina viviendo unos años hasta que luego de eso que pasaba mientras tanto en Santiago pasó aquí, ya una vez que fueron de derrotar a las tropas patriotas en Rancagua el virrey mandó un gobernador acá a Santiago que dirigiera lo que estuviera acá en Santiago y por lo tanto que controlara el país constante ahora, que pasa con los que eran patriotas que se habían quedado en Santiago que no habían alcanzado a huir a Argentina o que no tenían las posibilidades físicas para huir se tuvieron que quedar acá y ser apresado o perseguido o simplemente puestos bajo observación mientras duraba el dominio de los realistas así el tema fue que muchos realistas muchos patriotas ya que hay un pequeño error lo voy a corregir miren, fíjense a los realistas y en realidad a los que castigaron no fueron los realistas sino a los patriotas ahí está el castigo para los patriotas fue perder sus casas en parte y los que más apoyaron la idea del autogobierno fueron los que más apoyaban la idea del autogobierno esos fueron exiliados entonces los castigos fueron muy severos y a muchas personas que fueron exiliadas ya eran personas que no habían podido huir a Argentina por el hecho de que ya eran ancianos bueno, esas mismas personas las tomaron y se las mandaron a una isla Juan Fernández y ahí es donde estaban en situación muy mala situación de salud entonces cuando había un problema que incluía a una familia patriota era como súper grave el castigo o sea si una persona realista cometía el mismo delito o tenía el mismo problema era ya no lo haga de nuevo por favor mientras que si era una patriota de inmediato era como castigo cárcel y todo lo demás entonces eso provocó mucho resentimiento por el hecho de que hubiese tanto castigo contra los que estaban a favor de los patriotas y ahí es donde el ánimo general de toda la gente comenzó a cambiar a favor de los patriotas de la independencia fue una cosa de que la mayoría de la población santillina era más o menos indiferente a lo que estaba ocurriéndole a los patriotas pero cuando comenzaron a surgir injusticias ya comienza ahí el favor hacia los patriotas y eso va provocando también que haya un clima a favor de la independencia bueno ¿qué había pasado con los patriotas que estaban en argentina? bueno esos vivieron un tiempo durante unos años ahí en el lado argentino y comenzaron a formar un ejército junto con el ejército argentino y entonces se formó un ejército conjunto entre el argentino y chilenos que se llamó el ejército libertador de los andes y eso fue liderado por José de San Martín o en general argentino bueno entonces luego de algunos años ya una vez teniendo un ejército todos los pertrechos toda la pólvora necesaria las municiones el alimento los cañones etcétera lograron juntar todo eso y atravesaron la cordillera y llegaron luego de una batalla de cancha rayada y la batalla de Maipú consiguieron la victoria la victoria sobre los realistas sobre todo la batalla de Maipú el 5 de abril y ahí se destacaron varios generales entre medio San Martín el general San Martín era argentino en este caso O'Higgins no estaba porque había sido herido en una batalla estaba como medio tembleque medio vacilante si podía o no podía ir a pelear pero después se dio el ánimo y fue a encontrarse con San Martín que estaba peleando la batalla de Maipú también acá está Santiago Huera que fue un general o un capitán no sé lo que habrá sido en el grado militar que tenía pero el tema es que cuando llegaba un momento en que la batalla estaba haciendo una derrota para los patriotas este otro Santiago Huera fue como súper arrebatado al estilo Arturo Prat y fue contra las tropas realistas y murió obviamente pero eso infló de nuevo con ánimo a las tropas patriotas que lograron una victoria en Maipú al final como dice acá Bernardo Higgins había sido herido y volvía al final de la batalla y cuando vuelve al final de la batalla se va a encontrar con San Martín que ya ganó la batalla y que están celebrando y aparece O'Higgins y se dan un abrazo bien ese es como el abrazo ahí pueden ver cómo está O'Higgins este de aquí es O'Higgins bien y viene con su bracito herido con una con una venda y acá está San Martín con el corrito levantado diciendo eh mira ganamos la batalla y acá está Bernardo Higgins diciendo buena buena cabros acá tenemos atrás si fijan las banderitas de Chile ya esta banderita de Chile que ya va a ser va a tener los colores de la bandera actual de Chile y aquí al ladito tienen ustedes una banderita una banderita de Argentina o de una confederación argentina uruguaya no sé qué será esa banderita en específico todo esto está ocurriendo en Maipú acá ven ustedes me parece que esto es una bandera española la bandera española que ya fue destruida y por lo tanto ahí la están se la llevan a quemarla probablemente va a ser un mantel una cosa así y acá tenemos volvamos a nuestro lugar donde estamos ahora nosotros estamos en la vía del abrazo que está ubicado en Maipú y acá tenemos tenemos la bandera de la municipalidad de Maipú y aquí pueden ver varios elementos vamos a analizar esta bandera entonces vamos por primero ¿qué es esto? esta es la bandera de la municipalidad de Maipú acá en Santiago y acá ustedes pueden ver que en esta bandera aparecen unas personas abrazándose supongo que entenderán que estas personas son O'Higgins y San Martín ¿bien? de hecho acá la población en la que estamos ahora se llama el abrazo se llama el abrazo por lo mismo por este abrazo de Maipú que se dieron estos dos generales luego del triunfo de la batalla de Maipú acá ustedes pueden ver aquí arribita pueden ver que están los armas y el gorro de los patriotas ven acá ven las armas y la bayoneta y la espada y ahí está el gorrito que ocupaban los patriotas y si se fijan ahí pueden ver no me acuerdo cómo se llama esta calafendra algo así se llama que tiene los colores de las ideas ilustradas francesas que van a ser finalmente los colores de la bandera de Chile y acá ven ustedes ven que hay un templo este templo tiene una historia resulta en que ahí como dice O'Higgins es una promesa un voto es un sinónimo de promesa sinónimo es voto a la virgen del Carmen entonces dijo que virgen si tú me ayudas a ganar la batalla te voy a construir un templo y ganó la batalla O'Higgins así que dijo ahora me queda pagarle y construir el templo y construyó el templo votivo es decir el templo de la promesa el templo de la promesa el templo de la promesa de que si la virgen del Carmen ayudaba a la batalla iban a construir un templo y así es como este templo se llama el templo votivo de Maipú bueno actividad adivinen cuál va a ser la actividad obviamente van a tener que explicar esta bandera en 15 líneas en 15 líneas y además de eso van a tener que interpretar la frase cuna de la patria fíjense que en los bordecitos del escudo de esta bandera dice cuna de la patria ¿por qué dirá cuna de la patria? bueno van a tener que explicarlo ustedes interpretarlo en 5 líneas y además de eso al lado en el otro lado dice 5 de abril de 1818 ¿por qué dirá 5 de abril de 1818? ¿qué habrá pasado en esa fecha? también tienen que explicarlo encontraron el pobo había un pobo escondido bueno eso es todo espero que se encuentren muy bien adiós 2 6 7 8 10 15 15 15 16